Aunque a muchos, sí, los asusta, su figura sin duda tiene una gran labor en el medio ambiente y aunque no lo crean podría ser el mejor aliado del hogar. Vamos a ver. Y bueno Rodolfo, una muy buena razón debes de tener para traernos hasta la orilla de este río, este riachuelo aquí en Santana más con estos calores. Bueno, este río tiene una población activa de un sapo que muchas personas lo conocen e inclusive han jugado con él. Es una especie de sapo que es el más grande de Costa Rica, pero lo más importante es que es un excelente depredador. Entonces vamos a ver cuáles son esas especies que se alimentan y en qué nos ayudan. Ok, para eso hemos preparado también unas imágenes antes para que ustedes las vean y conozcan lo que puede hacer este enorme sapo. Y de verdad que es impresionante ver a este sapo alimentándose y lo vimos por lo menos con dos o tres ratones, o sea, come demasiado también. Bueno, imaginemos eso, o sea, en un día se come tres ratones pequeños. ¿Cuántos ratones se podrán comer por semana o por mes o al año? O sea, esta especie realmente nos beneficia. Muchas veces la gente no sabe que ellos comen ratones, pero inclusive comen animales un poco más grandes como una rata grande. Bueno, en vida libre se alimentan prácticamente que de todo, todo lo que se mueva. Y bueno, si vemos la boca se ve muy grande. Entonces todo lo que sea de este tamaño, o sea, de este tamaño, pueden tragarse ratones, pajaritos, inclusive pollos, se los pueden tragar. Y algo que ha pasado con esta especie es que esta especie hace muchos años, cuando la gente talaba todos los bosques y todo, le beneficia el charral. Entonces se reproducía mucho. Pero comenzaron a hacer los barcos y comenzaron a irse de estos países de América y llegaron a Australia, a África. Inclusive en Australia esta especie la toman como una plaga. Vamos a observar lo de las glándulas parótidas, del veneno que poseen estas especies y todo esto que estamos tocando no es una superficie venenosa. Pero acá estas grandes glándulas que se ven son las que producen una toxina que, bueno, puede ser muy tóxima acá para, inclusive para humanos o perros. Es lo que normalmente la gente dice en la calle, el sapo que tira leche, ¿no? Exacto. ¿Cómo que sea eso? Y el término de que tira leche está muy bien empleado. Cuando un perro comienza a morder a un sapo y comienza a morderlo y comienza a morderlo, produce una presión en esta zona y veamos lo que pasa. Veamos lo que pasa. ¿Estás viendo? Es como una espinilla, pero todo este material que está saliendo acá es una toxina súper fuerte que puede producir una taquicardia en los perros, una salivación excesiva e inclusive cerrar la garganta. No producirles un problema neurológico y la muerte. Y qué bueno contarle esto a nuestro público, porque a partir de este momento posiblemente lo va a encontrar más muy cerca de las casas. Sí, esta especie hoy en día y en este momento, en esta época del año, es cuando está en reproducción. Por lo general el canto de los sapos es como un brrrr, que se oye por toda la noche cerca de los riachuelos. Es una especie muy importante, a veces muy fea, pero es muy importante para el medio ambiente.